¡Suscríbete al canal! La familia de la Divina Misericordia Bueno, qué alegría encontrarnos para celebrar, para disfrutar en esta hora de la misericordia Justamente de esa misericordia hermosa de nuestro Señor Quien es rico en misericordia, rico en piedad, leal, fiel Gracias Señor porque Tú en este momento tienes Tus brazos abiertos Estás dispuesto para acogernos, para alabarnos Estás dispuesto Señor para sanarnos Y en esta hora venimos a Tu presencia Confiando en Ti, dile al Señor ahí en el lugar donde estás Yo confío en Ti, en Tu misericordia Yo confío en Tu fidelidad Señor Dile aquí estoy Señor como soy Con cada realidad Con cada debilidad También con mis luchas, con mis virtudes Los triunfos que tengo Aunque sé que Tú eres quien me da la fuerza Me da la gracia Dile Señor gracias porque en esa tarde Se renueva esa misericordia En esta hora tan preciosa En esta hora santa Gracias Señor Abre tus labios y dile gracias Señor Porque estás conmigo Porque me amas Porque tienes Tus brazos abiertos para mí ¿Qué tal si le dices Señor te necesito? Así simplemente te necesito Cada día más Cada día más Abre tus labios y dile Yo te necesito Yo te necesito Cada día más Cada día más Cada día más Cada día más Yo te necesito Te necesito Cada día más Cada día más Cada día más Cada día más Confiado Hablas a Él Él no se va a fijar No va a estar juzgando En este momento Y condenando Porque Él no vino A condenar el mundo Sino a salvarlo Dile Señor aquí vengo No va a estar juzgando No va a estar juzgando No va a estar juzgando Vamos Vamos dile yo te necesito 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 Vamos a iniciar Vamos a iniciar esta Cormilla de la misericordia Vamos a iniciar Esta oración Entonces disponte a hacerla Con fe Confiando sobre todo Que Jesús Estaría escuchando El mismo Jesús Que nos dice en su palabra En el Evangelio de Mateo Cuando vayas a orar Entra en tu cuarto Cierra la puerta de tu cuarto Y allí estará tu Padre El mismo también Con el Padre Celestial Estará escuchando Tu clamor y tu oración Vamos a iniciar entonces Orando Yo creo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo de nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia El Espíritu Santo Nació en Santa María La Virgen Padeció bajo el poder De Ponzo Pilato Fue crucificado Muerto Sepultado Descendió a los infiernos Y desde allí Y desde allí A venir a juzgar a los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna Amén Dile gracias Jesús Porque tú has subido a los cielos Y desde el cielo Señor Hoy nos permites Unirnos al Padre Celestial Gracias Jesús Porque hoy nos permites Entrar en tu presencia La presencia del Padre Celestial Para adorar Para adorar Dile yo confío en ti Señor Dile otra vez Yo confío en ti Yo confío en ti Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío En ti confiamos Señor Ahí en el lugar donde estás dile Señor en ti confío En ti descanso En ti espero Dile gracias Señor porque tu amor En esta hora, en esta tarde Se renueva sobre mí Dile gracias Señor Porque tú me amas como soy Porque tu amor Señor en esta hora de misericordia Hoy fluye sobre mí Siéntete muy amado Siéntete muy amada por el Señor Ahí en el lugar donde estás Dile gracias Señor Porque tu amor por mí no se acabará jamás Porque tu amor por mí es eterno Porque tú me amas tal y como soy Dile a él Señor ante tu luz Quiero mostrarme tal y como soy Tal y como soy Señor Ante tu luz Yo quiero mostrarme Tal como soy Tal como soy No Soy el mejor Pero tu abrazo me da calor Pero tu abrazo Me da calor Señor Ante tu luz Ante tu luz Yo quiero mostrarme Yo quiero mostrarme Tal como soy Tal como soy No Soy el mejor Pero tu abrazo me da valor Pero tu abrazo Me da valor Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Oh Señor Y me amas Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Oh Señor y me amas Vamos cántale a Él, dile Tú estás aquí, Tú estás aquí Señor Tú estás aquí, Tú estás aquí Oh Señor y me amas Tú estás aquí, Tú estás aquí Tú estás aquí, Oh Señor Y me amas Tal y como soy Tú me amas Señor Jesús Tal y como soy Que tal si ahí, tus ojos cerrados un momentico Le das gracias a Dios Dile Señor a pesar del pasado Tú me amas Le perdonas Tienes misericordia por mí Un amor eterno que no se acabará Gracias Señor Gracias, dale gracias, abre tus labios y dile gracias Señor Quédate en silencio un momentico disfrutando esa misericordia, ese abrazo De Dios De Dios Gracias Señor Muy bien, ahorita sabes que Dios está contigo Que no te ha dejado Que te ama eternamente Eternamente Vamos a terminar dándole las gracias a Dios por este momento Toda la gloria y la alabanza sean para ti Señor Por todos los siglos de los siglos Amén En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén Amén